Por donde vayas iré, con una venda en los ojos, lo que decidas haré. El amor cuando es real, es uno solo, no me preguntes por qué. He sido buena contigo, solo sé que eres mi religión, que me importa si le llaman fanatismo. Sin ti yo no soy la misma, eres mi credo, pedazo de cielo, abrázame fuerte. Mi trébol de buena suerte, prefiero morir junto a ti, a no verte. No me preguntes por qué, he sido buena contigo. Solo sé que eres mi religión, que me importa si le llaman fanatismo. Sin ti yo no soy la misma, eres mi credo, pedazo de cielo, abrázame fuerte. Mi trébol de buena suerte, prefiero morir junto a ti, a no verte. Sin ti yo no soy la misma, eres mi credo, pedazo de cielo, abrázame fuerte. Mi trébol de buena suerte, prefiero morir junto a ti, a no verte. Gracias mi gente, espero les haya gustado este cover de mi credo, capas de la sierra y los gemelos. Muchas gracias, denle like a este video, suscríbanse.